¡Suscríbete al canal! Estoy siendo muy nervioso porque son todos cigarritos que salen y salen, pero el otro día me saqué uno de la pierna, así, como este. ¡Ay! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy tratando de dejar de fumar. Por favor, necesito dejar de fumar. Encima un paquete.